Ceci, vos convocabas a los chiquitos, pero aquí en el piso ya estamos teniendo gente un poquito mayor, que también viene a ver y a saludar al profesor Burbujas, que ya lo tenemos aquí entre nosotros. Hola. Hola, profesor. ¿Cómo le va? Hola. Quería hacer un saludito a mi mamá. Sí. Que me ve el terminal. Ay, ¿cómo se llama la mamá? Angélica. Angélica. Qué lindo. Tenés la tele, mami. En la tele. Qué bueno, llegaste a la tele, profe. ¿Y qué estás haciendo por acá, por Tandil? Vine a pasear, vine porque vamos a estar con un amigo mío, increíble, maravilloso, hermoso, que se llama Plim Plim, hoy a la tarde, en un ratito. ¿El verdadero Plim Plim? Exactamente, el mismísimo Plim Plim. No te puedo creer. En presencia de todos nosotros. Yo me vine antes porque me gustó Tandil, es lindo. Me vine a pasear, digo, voy a llegar antes, porque él viene hoy como a las 6 de la tarde acá. Sí, acá. Ah, bueno. Llega más un poquito. A la universidad, acá, como ven, Centro Cultural Universitario, acá en Yrigoyen. ¿Qué número es el día? En 162. 6-62. Bien. En Yrigoyen, vamos a ver, a las 18 horas. El ex cine alfa para los que tenemos unos años más. Era un cine. ¿Era un cine? Claro, era un cine. Era un cine. Sí, hermoso. Claro. Así que vamos a estar esperándolos a todos, para que vengan y compartan con nosotros un hermoso espectáculo increíble. Bueno, básicamente es mi show. Plin Plin me acompaña, pero bueno. Perdón, perdón, perdón. Se disputa el protagonismo ahí. Es mi show. Nosotros hablamos con el productor de la obra y nos dijo que Plin Plin era el protagonista. Bueno, a él le gusta, yo, viste, no quiero, pero es mi show, es increíble, maravilloso. Y viene con laboratorio incluido también, ¿no? Sí, 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 todo, todo, hermoso, hermoso. Pero bueno, me acompaña él que también yo lo quiero mucho. Ah, ¿es bueno Plin Plin? Es hermoso, hermoso, divertido. ¿Qué hace? Y te ayuda, te acompaña, te enseña un montón de cosas. A mí me enseñó a compartir, a pedir ayuda y a ser solidario. Porque a veces yo estoy muy solo con las burbujas, burbujas por todos lados, solito. Entonces, gracias a Plin Plin pude ahí entender un poquito de lo de la colaboración. Entonces yo colaboro con él y lo dejo que venga a mi show. ¿Y esas burbujas las vamos a ver hoy en el show? Sí, hoy. Hoy van a haber burbujas muy grandes, pequeñas, con algunas sorpresitas, luces. ¿A qué hora era que me olvidé? 18 horas. Gracias, señorita. Bien, gracias. 18 horas. Ay, qué respetuoso. Sí, mora. Porque me han hablado no muy bien. Me enseñó mi mamá. ¿Usted hace cosas por ahí que no debería? A veces, pero bueno, es que es la soledad, me cuesta. No estoy siempre con gente, entonces es raro. Me parece que usted no sabe compartir. Sí, no. Me cuesta un poquito a veces, a veces me cuesta. Pero está aprendiendo, dijo que Plin Plin lo está ayudando a esto y a muchas cosas más. Por ahí experimentó también con alguna cosa para el pelo que le quedó así en ese tono. Sí, es un look, es un look que tengo muy lindo. Sí, un día estuve jugando con burbujas de colores y... Ah, explotó. Y me explotó una en la cabeza de color violeta y así me quedó. Escúcheme, profesor, pero usted tiene bailarinas, tiene ayudarnos. Sí, hay bailarinas, hay una presentadora que se llama Ari, que es la JOS, JOS, JOS se dice ahora. Sería presentador, pero en otro idioma. Ah, claro. Es presentador y bailar. Qué lindo. Es muy divertido, es muy divertido. A mi mamá le encanta, pero bueno, no puede venir siempre. ¿Y va a ir? Ah, no va a ir. No, mi mamá no, mi mamá no, pero bueno, a ella le gusta mucho. Yo después le mando fotitos, videos. A veces me saco fotos con la gente, es re lindo. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, así que, ¿dónde saco las entradas? Ah, las entradas las pueden sacar en Plus Color. Ah, no, ahora ya no, porque Plus Color ya cerró, me parece. Si no, en la puerta del teatro, hoy creo que a las 17 horas ya abre la boletería, una hora antes para que puedan llegar temprano y conseguir sus entradas para a las 18 empezar la función. El lugar es grande, así que hay que explotarlo. Sí, sí, viene muy bien, así que atentos porque por ahí llegan y no hay más, no sé, no sé. Bueno. Ahora que vine yo temprano, por ahí la gente se enloqueció y salió a comprar de golpe. Sí, y Burbujas vino preparado, preparadísimo, porque no solo... Atención, discúlpeme. Por favor, a ver, ¿quiere atender o no? Mamá, estoy en la tele, mami. No. Si me estás viendo. Justo. No, pero no importa, mamá, yo justo te contaba. Listo, chau, mamá, chau. ¿La cortás vos? ¿La cortás vos? Me cortó, me cortó. Ahí está. Bueno, que te vaya a ver entonces al Centro Cultural Universitario a las 6 de la tarde, Burbujas y Plim Plim. Y viniste, por supuesto, con tu elemento. Y tenemos público, nos acompaña hoy Nazareno también. Sí. Está aquí, muy cerquita, mirando las Burbujas. Ay, me muero. Que ya tenemos, bueno, este espectáculo aquí en Amuestra, nosotros en el piso. Sí, y traje mis músicos que están allá adentro. ¿También? Sí. Yo vi una cantidad de gente, digo... Sí, pará, pará. Perfecto. ¿Y Beto Yom qué ha asustado acá? No, bueno, Beto Yom es un niño eterno, entonces él vino a disfrutar del espectáculo. Escuchame, lo enganché a él y a Sofía preguntando los secretos al profesor. No te puedo creer. A ver, a ver. El profesor es tan bueno que te lo contaba. ¡Uha! 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 A la gente de la radio le contamos que estamos disfrutando de esta magia de Burbujas aquí en el piso divino. Corran a buscar una compu, un teléfono para ingresar y poder ver el show del profesor Burbujas, que es maravilloso. ¡Uha! Y la Sabina, mira, atenta. La Sabina está hipnotizada. ¡No puede tener tanta burbuja! ¡Es una burbuja de color adentro de... como mil burbujas! ¡Cuadrada! ¡Una burbuja cuadrada! ¡Uha! Lo aplaudimos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, profesor! ¡Ay, qué lindo! ¿Una más? Una más, una más. Bien. Burbuja redonda. Otra burbuja redonda. Vamos a hacer un carrusel. Otra más, otra. Ah, la de cura. Es como que de cura. Un carrusel. Es así. Soy como una repostera. Ah, qué bien. En un rato tenemos una repostera. ¡Qué lindo! Está decorando a dos burbujas. Muchas burbujitas alrededor. El profesor Burbujas que se presenta hoy a las 6 de la tarde. Yo hoy voy a intentar en el teatro hacer una cosa que se las voy a mostrar ahora. Voy a ver si lo puedo hacer en el teatro también. meter a Plin Plin adentro de una burbuja. Por ejemplo. No, meter una burbuja adentro de la otra. No. ¡Ay! ¿Lo logró? ¿Lo logró? Una burbuja. Una no. Son un montón de burbujas. Llena de miles de burbujas. Es una bolsa de burbujas. Llena de burbujas. Guau, guau. Impresionante, Plin Plin. ¡Qué maravilla! Bueno. Nos vemos. Divino. Divino. A ver que se acerque, Nazareno. A aquel que no compró la entrada hoy a las 5 de la tarde, se acerca al Centro Cultural Universitario, abre la boletería, porque el show se presenta a las 18. Así que muy atentos. Bueno, el profesor burbuja, párate, Nazareno, porque en el otro bloque tenemos repostería. Entra, ingresa. Entra, entra. Entra, entra. Porque parcella las burbujas y reventarlas, ¿no? Claro. Entra. La esencia está en eso. Nazareno, que ni tratar de hacer burbujas en casa. ¿Te acordás con el alambre? ¿Qué ha querido hacer con los chicos? Muy bien. Ah. Mirá. ¡Eso! ¡Qué lindo! Bueno. Divino. ¡Oh! Muchas fuerzas. Gracias, profesor. Que haga muchas burbujas. Nos vemos a la tarde. Adiós. Chau, chau, chau.